Música Música Vamos jovenar Música Piss, piss, piss Piss, pss Que saus Piss, pss Piss, pss ¡Gracias! 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 La familia Mosquera está con nosotros el día de hoy así que vamos a seguir denitándonos con buena música esto solamente es para matar el polvo, nada más La Juve también es parte del espectáculo, señoras muchachos ¡Claro que sí! Ya ahorita la orquesta también baja y les muestra cómo se baila Vamos entonces con la Internacional, Tarumá del Tarma y cuando suena... Suena, señoría, con Jesús y Moisés András Adelante la orquesta ¡Gracias! 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 Calenfansar Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Вс institute de alimentación o século de cada día! ¡Pues! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, un abracito Para Ayesita De Sabravo y toda la gente que está con nosotros El día de hoy